y precisamente muchas veces por eso se salen de la tangente y dejan ya las denuncias o las demandas. Es importante tener ese acompañamiento y justamente Paola ha estado muy acompañada por muchas de las personas cercanas a ella como es Karina Torres, una de sus amigas que forma parte del grupo de las pérdidas y también el doctor Jesús Montoya, quien fue polémico porque él fue el que se toma la fotografía en el hospital aunque después Paola lo defiende asegurando que ella fue la que le permitió hacer eso. Se lo pidió, se lo pidió claro en agradecimiento. Justamente Paola ya no quiere hablar de este momento tan complicado que está viviendo. Veo muchos comentarios que la gente me dice que yo siendo un toro, que porque no me defendí, que esto y el otro es que en ese momento te paniqueas. Cuando una quiere no... Una de mujer trans se detiene más a hacerle algo a los hombres porque sabiendo que uno es hombre por naturaleza se detiene más porque una los quiere. Y a mí me han criticado mucho que porque yo siendo un toro al lado de él, él es bien flaquito y así. Yo ya no soy tan toro, ya estoy una flaquita. Y dice, ¿cómo no te defendiste que sabe qué? Es que en el momento, no sé si ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, te paniqueas, o sea, como que te encierras, no, no sé. Y luego, ay no, ya no lo quiero platicar de eso porque estoy feliz. Hay que cambiar de tema. Les iba a comentar, en esta transmisión, por favor, no hay que comentar nada de lo sucedido, de lo que traigo en la cara ni nada. Me siento contenta porque vino Karina, viene mi amigo Chuy, Brian, está mi hermana, mi cuñado, mi mamá, al ratito viene ropero, viene Caro. Y pues si vienen más personas, aquí son bien recibidas. Entonces ahorita en esta transmisión no hay que comentar de lo sucedido. Ayer tuve la terapia con mi íntima, queridísima mamá, la mamá de Wendy, que me vino a rezar, me hizo muchos truquitos con madres. Ya les platicé ayer en la transmisión, lloré lo que tuve que llorar. Si lloro más al rato, pues yo ya lloro solita en mi cuarto, poco a poco voy a ir dejando esto. Pero por favor, no hay que tocar el tema. Ay, también vino Farad Coronel ayer, que le agradezco con todo corazón todo lo que me está ayudando. Con mi ángel, ¿cómo se llama ese ángel, mamá? Arcángel. Este me dijo un cárcel. No. Rafael. Si está en Ángel, Gabriel. Rafael, ¿cómo se llama? No te digo que es San Miguel. Ah, San Miguel, San Miguel era mamá. Contra el demonio. Sí. Lo tengo allá arriba con una veladora, unos sirios. Me está ayudando mucha gente con madres en serio, se los ha visto en tu corazón. Pero en esa transmisión y en lo que queda, hay que reírnos de la vida. En esa transmisión y en lo que queda, hay que reírnos de la vida. Es un buen consejo. Pues qué bueno que se ve mucho mejor. Los videos anteriores hasta los analizábamos aquí con nuestra experta Marifer Centeno, que es grafóloga y que además sabe de todas las expresiones y demás los gestos. Y pues era totalmente otra historia. No digo que con esto ya terminó o ya va a estar bien siempre. Pero por este momento, acompañada de amigos, con el soporte, con el apoyo, pues se ve mucho mejor y va avanzando. Y ella muy natural, comiendo como siempre lo hace en sus lives, pero sus acompañantes todos chiviados. Dice, ay, estoy saliendo. Muy poco orgánico se vio eso, pero me encanta porque ella dice estar feliz. Y su mamá, ¿no? Allá atrás como buena mamá encargándose de los temas domésticos de la cocina, cuidando de su hija. Dándole amor. Sí. Pues deberían de ayudarle a la mamá. Sí. Ay, están justo. Yo traumado así. Ayúden. Sí, pero ya ves que las mamás consienten y luego te cocinan algo rico. Y bueno. Ay, sí, eso me da gusto por ello.